Para Kevon Wireless Panamá, siendo la empresa líder de telecomunicaciones, es un compromiso unirse y trabajar con la autoridad del canal de Panamá, con quien llevamos y desarrollamos diferentes proyectos. Esta es una gran oportunidad que se brinda al país, en donde el país va a ser sede en un conclave de importantes figuras de la ingeniería y de la infraestructura que convergirán aquí en Panamá para demostrar tendencias, para tocar temas relativos a cómo mejorar la ingeniería y la infraestructura, tomando como marco la expansión del canal de Panamá, que para el país y para el mundo juega un rol fundamental en el desarrollo del comercio marítimo y el comercio internacional.